Noveleros enciende esta noche la Navidad con uno de los programas más especiales de estos cuatro años. A pocos días de la Nochebuena les vamos a contar los mejores cuentos navideños que jamás hayan escuchado. Historias de canarios que viven estas fechas con un espíritu fuera de lo normal. Y otros canarios que pasan la Navidad lejos de casa, concretamente a cuántos kilómetros de aquí. 5.500 kilómetros, la distancia que separa nuestras islas de Nueva York. Ya que algunos canarios que viven en...